Vamos a ver la única manera de saberse las cosas, saberse las bien. La fórmula es esta. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido de 2a. Ya lo podéis estar escribiendo. Con fórmula uno la va leyendo es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido de 2a. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido de 2a. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido de 2a. ¿Ya lo habéis copiado? Otra vez. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido de 2a. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido de 2a. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido de 2a. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido de 2a. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado de menos 4c partido 2a. Estás rayando, ¿no? Sí. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado de menos 4c partido 2a. ¿Ya? ¿Otra vez? No, ya estaba. Otra vez. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado de menos 4c partido 2a. ¿Otra vez? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado de menos 4c partido 2a. Pues te raya a escucharlo Imagínate decirlo Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado Menos 4 hace partido 2a Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado Menos 4 hace partido 2a Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado Menos 4 hace partido 2a ¿Ya lo habéis copiado otra vez? No, abre la de esa ¿Tres? ¿Otra? No ¿Otra? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado Menos 4 hace partido 2a No ¿Tú crees que te la sabes? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado Menos 4 hace partido 2a Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado Menos 4 hace partido 2a Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado Menos 4 hace partido 2 ¿Sabéis lo que es un mantra? Hombre, los monjes estos tibetanos Se ponen a meditar y tienen un mantra Que es algo que repiten Aum Aum Pues esto es lo mismo Esto es un mantra Otra vez Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada de menos 4 La hacía partido de 2 Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada de menos 4 Menos 4 hace partido de 2A Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada de menos 4 hace partido de 2A Tu entiendes Perfectamente Alba, tu entiendes que cuando vas a gimnasio El tío no te hace Los ejercicios una vez nada más ¿O si? Te han dado una vez un Te han dado tabla de ¿Y que te pone? ¿Y que te pone en la tabla? Pullover 2 por 20 2 por 20 No te pone 1 Te pone 2 por 20 O sea, 40 repeticiones Una Porque con una No hacen nada Esto es lo mismo Esto es lo mismo Me lo mire una vez Ya me lo sé Pero que dice Y además No es un día Pullover 2 por 20 No, pullover 2 por 20 hoy Pullover 2 por 20 mañana Pullover y otro día Y otro día Y otro día Y entonces te pones Como está Pepe Ha ganado ahora el premio de España De mayores de no sé qué ¿Por qué? Porque son 2 por 20 todos los días No un día y ya está Que es lo que hacemos nosotros Y pues estamos así Y Pepe está Como está ¿Qué? Es el Better Body, ¿no? Ha ganado ahora el campeonato de España De mayores de no sé cuántos ¿No te digo eso? Sí Me da igual A mí lo Me da igual Me da igual A mí Lo único que me importa es Que hace lo que tiene que hacer Para conseguir su objetivo ¿Cómo? Repitiendo Repitiendo Yo admiro de eso El trabajo que hace La constancia y eso Y a los otros Y me gusta más o menos culturista Pues Pero hay que aceptar Que trabaja ¿Y cómo? Repitiendo, repitiendo Entonces una vena más Me lo sé Mentira Mentira Otra X igual a menos B Más menos raíz cuadrada De B cuadrado Menos 4C Partido de 2A Menos B Más menos raíz cuadrada De B cuadrado Menos 4C Partido de 2A Menos B Más menos B cuadrado Menos 4C Partido de 2A Menos B Más menos raíz cuadrada De B cuadrado Menos 4C Partido de 2A Menos B Más menos raíz cuadrada De B cuadrado Menos 4C Partido de 2A ¿Lo sabéis ya o no? ¿Sí? ¿Lo sabéis? ¿Lo sabéis o no? ¿Seguro? ¿De verdad? Voy a escribirlo aquí En grande Ahí, ahí Y vais quitando los postes de One Direction Y vais poniendo la fórmula S Que es más importante y es verdad Ahí está Ahora puedo decir que me la sé Mañana A lo mejor se te ha olvidado Entonces la volvemos a repasar un poquito Y al otro día y haciendo ejercicio Ya se te queda Pero Un trabajo fundamental Que Que lleva a Me cago en todo Es saberse la fórmula Y yo veo que mucha gente fracasa Porque no se sabe la fórmula Ya está No porque no sepa hacer ejercicio Y no porque Si falla en la teoría No... No porquele Lo que la fórmula No porque no sepa ça Pero no sepa hacer ejercicio Y no porque no sepa de acercicio Y no porque no sepa hacer ejercicio